1, 2, 3, probando, 1, bien, bien, buenas tardes, detenidos amables televidentes, arrancamos con versión transparente, un programa interactivo, libre y abierto, aquí lo tema, se trata con objetividad, con plena libertad, arrancamos hoy lunes, ¿verdad don Héctor? Un lunes trágico, la accidente, ¿verdad? Que bañó de sangre la provincia de Azoa, ¿lo viste, no? Eso sería el domingo a la madrugada, ya en el sábado de la noche, pero ya pasaba de la 12, ya sería madrugada del domingo, que ustedes le llaman así, ¿verdad? Madrugada del domingo, se hablaba de 12 muertos, pero ya hoy parece que la nota oficial de este accidente son 6 muertos y 41 heridos, ¿es así Héctor? Exactamente, que es así, de manera que es muy lamentable, dice que por accidente en este país mueren 8600 personas por año, demasiado, mucho, mucho, eso ha subido un mil por ciento y cada día va a seguir subiendo porque el desorden sigue en pie, el desorden sigue en pie, ya tú viste lo que pasó con el sabotaje que se le hizo al sistema de transporte de la capital y casi del país con el tema de los, lo que es apagando los semáforos en la capital, en la zona, en la zona céntrica de la capital, bien Parrita, muy bien, gracias, así que en la zona céntrica de la capital pararon el sistema de semáforos, todo eso tiene que ver con el tema de, el desfalco que se hizo en Intran, que hay una serie de mafias confrontando ahí adentro y la que controlan pues naturalmente paga al pueblo las consecuencias de los accidentes, ¿verdad? de la molestia del tránsito, la semana perdió tres días, tres días con el tema de los transportes porque ellos lo programaban, este martes Lincoln con 27, miércoles Churchi con 27 que son una zona de mucha movilidad en las 24 horas del día, ahí a todas horas y jueves Núñez con 27, eso parando esas dos, esas dos entradas, se para la capital, ese es el corazón del centro de donde se mueve el mayor flujo de vehículos aquí en la capital, pues eso es lo que está provocando este desorden, cada quien anda como dueño de casa por donde quiera, por la carretera, en las calles, en la autopista, pero también hay que destacar que allá en las yallas de Azoa se generaron, se produjo una imprudencia, ¿verdad? porque un teteo en los medios de la calle, gente bebiendo, borracho, eso es lo que pasa, el deterioro de la sociedad genera todo ese tipo de cosas, porque el teteo es sangre, droga, violaciones, robo, descartera, muerte, todo lo malo, el teteo es lo único que da, tú crees que te está dando alegría, gozando un trago y brincando, pero ahí el que va a un teteo está expuesto a morir, a salir gravemente herido, ¿verdad? salir, que te roben, te atraquen y te maten, eso es, el teteo y la juventud no le importa nada porque es pequeño, hay una trampa que le ha entendido a la juventud dominicana y es que prácticamente, mira, mira pequeño, pero era un teteo de verdad, esa es la avenida, entonces ¿qué hace ese gentil en la avenida? Míralo ahí pequeño, pero dice que al camión se le pone los frenos pequeños, se están diciendo tanta cosa, ya va, pues ¿por qué se generó el tema del tránsito que los pararon, sacando de circulación el sistema de la programación de los semáforos en las avenidas para generar un caos en el país? Es una cosa muy fea y realmente eso pasa porque hay que culpar hasta la justicia pequeño, hay que darle su parte de culpa también con ese problema porque el que defalcó ha entrado, no pueden ir en la calle echándose frego como anda, como que ya yo me robo los cuantos y no ha pasado nada, tiene que haber consecuencias, tiene que haber consecuencias. De manera que hay una nota donde dice que el gobierno pequeño ya enfrentó con la debida energía este tema, vamos a ver si lo chequeamos para ver qué manda decir la nota que envían desde allá, desde la zona tuya, a ver cómo van las cosas, vamos a ver qué dice el gobierno, que dice que asume el control, el gobierno dice que asume el control semafórico nacional, es decir, en todo el país, vamos a ver en qué se basan ellos para emitir esta nota, dice que el compromiso de esta administración de transparencia y rendición de cuenta es inquebrantable, como servidores públicos es nuestro deber informar a la ciudadanía sobre el incidente que afectó en los mal funcionamiento de los servicios esenciales. En este sentido, es de conocimiento público que el 28, 29 y 30 de agosto el sistema semafórico del distrito se vio gravemente afectado en sus principales intersecciones. Toda la noche del 27 de agosto, cuando técnicos del Instituto Nacional de Tránsito detectaron que la empresa TESNOR LASTAN, contratada para los servicios de la modernización y ampliación de gestión del sistema de tráfico y las redes semafóricas en el Gran Santo Domingo estaban reemplazando dispositivos y regulaciones sin la debida autorización. O sea, prácticamente esto anda manga por hombro sin que lo autoricen y andan sueltos. Porque el problema es que hace eso sin la autorización. Están provocando un acto de terrorismo contra un pueblo, desestabilizando el sistema de gobierno. Entonces, no puede ser que ese otro caso, que aparte de la prisión de Hugo Vera, debe haber caso, porque no es como una nota de prensa. Deben presentar, ahí está, entran acusas transcorso, afectar de manera intencional. Pero ¿dónde están los presos? ¿Cómo que se llama el tipo que está ahí? Morrison. Morrison, ¿dónde están los presos? ¿Tú crees que una notita de prensa tú vaya a este pueblo? La gente quiere ver consecuencias, que haya una responsabilidad del gobierno, porque la cosa no puede que... Ah, Pulano vino y desfalcó un banco y una nota de prensa. Ya lo castigamos, le dimos un boche y se fue con lo cual. Adiós carajo. Buenas tardes. Buenas. Hermano. ¿Cómo estamos? Mirán, cuéntame cómo tú estás. Déjame darte un abrazo al pequeño y a los amigos, que yo sé que desde que estas noticias pues están fluyendo esperan, ¿verdad? Que uno a través de este programa, legión de seguidores que seguen las opiniones tuyas, que son la preservación de la familia, los valores, la dominicanidad. Pues uno, Héctor, que ha estado, por ejemplo, como parte del Comité de las fiestas patronales de ASO 2024, convocamos, ¿verdad?, para una serie de acciones culturales y mandando una señal de preservación de la identidad, que es nuestro caso. Y así empezamos, Héctor, bien tempranito en la mañana. Mirá, mirá. Sí. ¿Me permite una observación? Sí, claro, hermano. Yo entendía que un hombre asuano de corazón como tú, que lucha tanto por el desarrollo de ASO, por la cultura. Tú eres un hombre que no falla un fin de semana sin irte a hacer labores en tu programa de radio allá y las labores que hace en sentido general en lo que es impulsar el desarrollo de tu provincia. Pero lamento mucho como que tú no has expresado el pésame porque tu provincia se bañó de sangre el sábado y yo creo que tú estabas allá cuando se bañó de sangre. Pero al no referirlo, lamentablemente, yo digo, oh, pero yo, yo me preocupé porque a ASO hay que entenderle nuestro pésame, nuestro abrazo, nuestra solidaridad con la desgracia sangrienta. Hay 41 asuano heridos. Míralo ahí como están. No, pero te agradezco la observación, pero a eso voy. Lo que pasa es que vengo primero a decirte, ¿verdad? Lo que iniciamos bien tempranito y que no teníamos la información porque nosotros sin dormir, desde la madrugada estábamos preparando cuando ya fluye la información de lo sucedido en esta comunidad que pertenece, Bastida, que pertenece a Villalpando. Entonces, cuando ya veníamos con la inauguración itinerante de la exposición de los palmeros, ahí le hacemos la salvedad y hablamos con el alcalde que no era prudente las actividades que estaban programadas para realizarse en la tarima porque en ese momento ya teníamos la información de 14 asuanos que habían fallecido y varios heridos que la tendencia era subir más, que nosotros debíamos suspender estas actividades en la tarima y así convocar al comité. Entonces, el alcalde y la presidenta, quien es la vicealcaldesa, se decide suspender las actividades en la tarima en la noche, en solidaridad porque estamos de duelo todos. Entonces, a partir de ahí cambia la correlación y sí estamos de acuerdo que las actividades deportivas, las charlas, pero en tarima nada de alegría porque estamos de duelo. Entonces, nosotros, Héctor, también, en la reflexión en la siguiente, que esta lamentable tragedia que nos enlutece sea una observación para las autoridades porque este fenómeno que es nacional, que mientras tú estás durmiendo y nosotros trabajando, tenemos una gran cantidad de jóvenes, no todo, ¿eh? Montándote estos testeos en los distintos lugares con complicidad de muchas autoridades. Por ejemplo, mira, 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 la policía, la policía de Asua no debió permitir eso, ese desorden en plena autopista y de gente borracha de Madrid. Porque ellos son, ellos son, ellos son muy alegres cuando, cuando hay que ir a reprimir o perseguir, intercambio, disparo, matar y caso como eso, entonces voltean la cara, ¿cómo es la vaina? Pero agrégale, porque el dueño de ese negocio es una autoridad, es un regidor, es el vocal que representa al distrito municipal de Villalpando, oye, me bien, es el regidor de esa zona, el dueño Gabriel Guzmán, el dueño de ese negocio. ¿Y cómo, cómo, cómo se cancela un regidor, mira? ¿Hay que buscar una forma de cancelar a ese tipo? Ahí hay una falta agravante, entonces la justicia penaliza y hay que investigar a todo el mundo, por ejemplo. Mira, él, aunque él se ha regidor por el hecho de ser propietario de ese bandolerismo, debe ir preso también. Otra cosa Héctor, el fiscal a cargo de la investigación es el de, porque eso le corresponde a Padre de las casas, se llama Juan Diego, el fiscal que estará investigando esta tarde al chofer que se entregó porque tiene que estar aquí en la semanal, el fiscal va a estar ahorita porque ahí va a estar dando los detalles, entonces te doy la primicia y que sepa que la, la señal que se debe mandar, así como tú reclamabas ante esto a Milton Morrison, vamos a mandar señales de consecuencia, o sea, a una simple nota y vamos a quejarnos, ajá, y entonces por estudiarnos cualquiera pasa, vamos a castigar, porque Héctor, oye, me hay una cantidad de diputados, de alcaldes, dueños de barra, dueños de negocios, jodiendo por el país. Mira, 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 yo pienso muchas veces que no hay castigos porque hay un plan que realmente procura eso mismo, que el país se disuelva en esas muertes violentas, que los jóvenes no se enteren de lo que le están haciendo aquí en la agresión a los símbolos patrios, que los jóvenes no se enteren que en las escuelas están los niños enfrentados ahora a los haitianos y se están agrediendo físicamente porque los haitianos, óigalo bien, traidor ministro de educación, sus haitianos suyos, los suyos, no quieren que canten el himno y los dominicanos, los niños dominicanos están parados en dos patas, pero si hay mutu mutu en una escuela hoy, no, no, dos grupos peleando de niños dominicanos, exigiendo el himno porque estamos en nuestro país, los haitianos diciendo que no, que ellos son mayoría aquí ya. No, ya, ahora si los niños, si los niños me dieron ese ejemplo de gallardía, ahora le toca a los charlatanes padres que vieron que le dejaron afuera a los niños y se quedaron callados en la sociedad de amigos de las escuelas, padres y amigos de la escuela, que se hicieron el ADP que ahora está hablando pendejada y que esto está lleno de haitianos, pero ellos el ADP le dio la espalda a los estudiantes, ellos sabían, los mismos, los mismos directores de la escuela, la mayoría, porque son cuadros políticos, esos cuadros puestos ahí por Leonel y Danilo, entonces esos cuadros políticos, profesores, óyeme bien, son de la línea pro haitiana porque Leonel es pro haitiano y Danilo es pro haitiano, por eso ellos actúan así, ¿eh? Oye Héctor, es lo que está diciendo ahora el bandido este que siendo presidente de la Junta Central le quitaron la visa, ahora él viene a desvelar el plan que él inició, óyeme bien, lo que está sucediendo en la Junta Central, este descarado, porque nosotros eso le luce a ti. Mira, 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 lo que Roberto está denunciando, él tiene calidad para denunciarlo porque a él le quitan la visa por ese mismo problema, pero él se descalifica cuando va y se acuesta con el toro, le huye a la vaca y va y ahora duerme en la Fundación Global, come, cena, duerme y vive ahí en la Fundación Global. No, tanto no, 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 la cosa personal es yo estoy ajeno a eso, mira, ¿por qué estoy ajeno, mira? porque aquí se está pasando se está dando una cosa hay muchos programas influencia son una serie de vainas que hay que se dedican a estar boceando vainas que hablan de que se yoquea tu madre que hablan de que se yoquea el carotro y te mientan las acciones indelicadas de su madre 50 y 100 veces y los jóvenes oyendo eso para que no oigan ni se enteren de lo que está pasando con la patria es una forma de marearlo y entonces la ONU protege esos programas esos programas que viven con ese por eso es que tuve que esos tipos hacen queman un barrio y la autoridad de voltean la cara porque están protegidos la ONU está protegiendo ahora ¿por qué espectáculo público no actúa? porque la ONU está la orden de la ONU está por encima de espectáculo público aquí de esos programas de esos programas influencia y hablando de que fulano es pájaro que tiene una hija con una pájara que esto es todo se tiene que ver con esa misma vaina es una vaina de llevar el bandolerismo a los medios porque yo no me voy a poner la 24 horas de vida que fulano se acostó con fulano que tuvo un niño que fue parió que no era de mi marido no hombre no los problemas del país es que lo vamos a perder vamos a luchar por la patria eso de que parió si parió pues porque la mujer estuvo de acuerdo porque ven la pequeña si la embarazaron algún acuerdo tiene que haber habido entonces ¿cuál es el problema? ahora 10 años después hay que salir denunciando que tú me empreñaste pero ven acá por 10 años después ¿eso no es el problema? ¿eh? ¿eso no es el problema? hey mira Héctor lo que hicimos ayer en esa preservación de la patria unificar tanto las autoridades de Pueblo Viejo como el de Azo y ahí Héctor llenamos de nuestra bandera mira 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 esos muchachos esos muchachos esos muchachos la mayoría que le llaman influencia que debieran estar en la línea de defender el patriotismo porque ellos no reciben las presiones que reciben los canales convencionales con un empresario pro haitiano porque ellos están en una comunicación abierta como Youtube que si tú no le si a Youtube tú no le choca sus intereses de sus laboratorios sus vainas tú no tienes problema tú puedes decir que Pulana se acotó con el país y tuvo 700 nietos y a ellos eso no le importa exacto bueno pues entonces esos muchachos que van a ser los más afectados porque con este problema que tenemos ahora invadidos de Haitiano y con lo que viene si a ellos en ese proyecto de ley esos barriguses que le llaman diputados aprueban una vaina y no revisan un artículo que dice que el que deporta a un extranjero le caben 30 años de casa ¿cuáles son los extranjeros? o los morelos los haitianos y a la hora y a la hora que los haitianos sepan que ese artículo los protege ¿cuántos van a entrar para acá y le van a caer con una acorrea a los guardias? ¿porque no se le puede levantar la mano? ¿no se le puede tocar? si no se pueden deportar le van a dar con correa a los guardias pero un muchachito que estaba haciendo un trabajo ahí fueron y se lo llevaron y le pusieron de rodillas a pedir perdón un agrimensor una jodienda ahí o sea ya están dando pela para que sepa pues hermano un abrazo ok mirá como no ese es el problema pequeño con esos temas que a mí me da una pena yo ver tantos medios de comunicación noche entera día entero pero que fulano es esto que la que se acotó con fulano se la quitó pero por dios pero tienen tienen jacto el país con esa vaina hablen de los problemas graves de aquí los problemas de los hospitales que no hay para las mujeres los problemas que están pasando los niños en las escuelas que ahora estando en minoría los salteando lo están enfrentando físicamente eso era lo que usted quería señor ministro sangre en los niños ahí está usted debe estar gozando esa logía esa perversidad que usted ha creado aquí en este país no sé si he mandado por su cepa buena tarde dímelo cuéntame los haitianos pusieron al ejército de este país para pedirle cacao al muchacho eso y todo porque eso era territorio dominicano bueno ya yo te dije que los haitianos van a entrar con una puta para darle pela a los guardias claro ellos ya se di cuenta que no hay que no pueden hacer nada los guardias están maniatados amarrados pie y mano tuvieron que ir a pedirle que perdón y darle perdón a esos delincuentes bueno gracias hermano ana como estas ana cuéntame ana buenas tardes buenas tardes talibán cuéntamelo oye tu supiste que aquí agarraron un avión si y tu me estabas oyendo un avión de maduro si tu lo sabias pero ya está preso ya está preso en miami vamos a ver si nos presentamos el avión ahí mira a ver si tú lo tienes ahí para que la gente vea el avión que le incautaron a maduro que ya está en mano americana gracias ana mira pequeño se habla de un avión pero yo vi en las redes también que le habían compicado un barco lleno de oro las redes dicen cosas pero yo no le doy el 100% del crédito aquí le roban un barco lleno de petróleo a Chávez aquí aquí en el país de los amigos de Chávez y lo que se lo robaron eran parte del equipo de los amigos desde aquí y con policidad con gente de Venezuela le robaron un barco lleno de petróleo y eso se vendió por Jordania pero déjalo ahí no de más detalle que uno de los que está metido en eso le estaba dando bocha a Luis tú estás tú estás defendiendo la corruptela de la democracia venezolana a ti te toca defender la dictadura dándole bocha al presidente si soy yo le quito el decretico que tiene cobrando sin trabajar boteña ya déjalo así quítale el decreto buenas tardes adelante buenas tardes si mira te hablamos de aquí de residencial don honorio nosotros tenemos problemas con un colegio un colegio que se ha fundado aquí que se ha abierto aquí sin autorización no tiene pero un colegio no puede abrir sin autorización de la dirección para que educación vaya a inspeccionar eso de donde que está exactamente el colegio 10 y medio señor ministro un colegio que sale sin permiso adiós en el residencial don honorio bueno como el ministro estaba tan ocupado con la sublínea pro haitiana tal vez tal vez tal vez colegio de haitiano señor bueno lo que hay si el colegio es de haitiano lo van a abrir si son haitianos los dueños eso va buenas tardes don Jaime como están buenas Jaime aló buenas tardes Jaime cuénteme buenas tardes estamos bien estamos bien dime bajo que condiciones bajo que condiciones ese avión entró aquí bajo que condiciones eso hay que preguntárselo a una vaina que le llaman aeronáutica civil que digan ellos como le dieron el permiso para entrar Dabri no conseguiste el avión ahí para poner el avión físicamente ahí mírenlo ahí ese pequeño eso ya en Miami ya está amarrado ya como usted le dice está cogido como dicen el agua está cogido como es que usted le dice el agua está no tiene villas a lo mejor viene a traer algo previendo una posible huida para acá ahí está el avión que lecciones tú le sacas a eso porque yo vi el sábado en las redes en las redes sociales circulando una nota ahí de que le habían confiscado un barco también con un encargamento de oro dice las redes ojalá sea mentira porque yo sé que ellos tienen oro en Rusia eso sí verá buenas tardes cuéntame adelante la mata de Farfán es el pueblo del pequeño cuénteme el país entero el país entero lo pide pero la justicia no lo ve no lo entiende no lo entiende no Jenny está haciendo su trabajo un saludo para ella una buena muchacha buena africana ¿qué tú crees amiga del pequeño pero que los jales que la jales con la justicia ¿cuándo se mantiene de consecuencia a quien no me salió Iván? ¿qué tú decís el padre? no yo pienso que que eso me tiene un tufo como político no me quiero meter mucho en esa politiquería eso parece política como que hay un político fuerte atrás que no que no permite que se mueva lo que tiene que le pone los bueyes adelante a la carreta de pequeño para que la carreta no camine bueno gracias amigo llama uno ahí que quiere que a Hugo lo tiren al agua ¿tú te acuerdas pequeño que el primer programa que denunció que ahí venía que ahí venía ¿dónde fue? él me llamó me llamó te quiero ver y yo no te quiero ver a ti punto entonces no se puede no se puede no podremos bueno porque tú quieres y yo no quiero él me dio una llama esto y esto es lo que sé yo lo siento mucho cuando tú aclares tu cosa y te aclaro se pensaría pero por ahora no se va a poder ¿qué tú crees? realmente es así realmente pues decíamos que eso que pasó con el tema del desorden del tránsito eso tiene que tener consecuencias pequeño como que yo eso es muy simple ya ya no no eso hay que desmontar esa estructura que está ahí adentro eso está igualito eso pasa cuando no se dan cambios reales pequeño porque si ahí llega un director con conocimiento del tránsito con compromiso con la sociedad con su país con su gobierno si es del PRM con su partido porque del PRM hay poca gente nombrada no hay ellos hay algunos pequeños dos tregatitos pero pero el PRM es pequeño si se quedaron 14 ministros de 23 se quedan con su misma gente por ejemplo cultura ¿qué ha hecho cultura por este país? no ha hecho nada aquí pero la señora ministra no ha hecho nada aquí pero tal vez está haciendo en Estados Unidos porque ella abrió seis oficinas de cultura Manhattan Pennsylvania creo que Boston yo te voy a decir cuánta es la nómina mensual de esas seis oficinas cuánto gasta Milagros el más mensual en esa nueva oficina 90 mil dólares mensual y la nómina son cinco millones mensual hay poco empleado en las seis oficinas apenas hay 37 empleados calculemos dos en cada una o dos en o menos porque son son seis oficinas pequeñas seis oficinas de de cultura pero haciendo que eso no se había visto nunca doña Milagros si a usted le interesaba algo en cultura con un empleado usted lo resolvía en una secretaria usted nombra a uno y le agrega que le abra un escritorio en el consulado y despache de ahí no tiene que estar gastando 90 mil dólares mensual en locales teléfonos gastos operativos de la oficina 90 mil dólares y denomina cinco millones cuánto cuánto litro de leche cuántas peringuillas cuántas perinas no irían a los hospitales con esos 90 mil dólares esos cinco millones pero yo quiero que los amigos de cultura de Nueva York lo de aquí no porque lo de aquí no le importa nada los amigos de Nueva York no se le puede pedir nada sobre eso porque esos empleados los mandan desde aquí son gente que los manda para allá para que consigan la visa eso es todo y se queda un tiempo y sale residente porque están empleados allá se le hace más fácil canalizar su cosa búsqueda pero yo no cuestiono eso porque si ella no ha hecho una gestión adecuada que se pueda ponderar aquí ¿qué hace llevando el brazo de cultura a Estados Unidos? no le voy a decir nada a los dominicanos ni a los perremeditas de Estados Unidos porque esos empleados ninguno son de allá por ejemplo el hijo se llevó hasta los perros de moca para allá para el consulado los hermanos familia por cierto lo quitaban pero coño se chupó los cuatro años no debió haber sido nombrado nunca no debió haber durado duró cuatro años pero no debió durar un día porque esa plaza a mi modo de ver de acuerdo a lo que es el ordenamiento político de los partidos políticos dominicanos y su política en el exterior las plazas que están en el exterior le corresponde a los que están haciendo la campaña allá que gastan mucho dinero y hacen muchos sacrificios vienen a la convención y no le piden el pasaje a nadie hacen su actividad y colectan ellos su dinero que no están en política porque le den un empleo ni por nada sino por un problema de visión que creen que había que salir del PLD me enrolo en esto este no me cumplió me enrolo en el otro y así por el estilo ya no hay ideología la falsa izquierda terminó apoyando a los pájaros y los gays haciendo musaraña en tanga oye pequeño pero los tipos que cogían el fusil para allá a la loma y a la montaña cuando yo vi ahorita que Merán hablaba de ellos fueron hacerles reconocimiento a Mauri Germán Ariti allá en Aso padre de la casa merecido y reconocemos esos tipos de acciones para recordar a esos muchachos que dieron su vida en ara de la libertad del pueblo dominicano pero al final cuáles fueron los resultados una izquierda que no sirve ni para lo pero porque son pro-gay son pro-gay coincidiendo con los clintos con los zoros con las mafias mundiales pero para mí era impensable ver a Cuba aprobando el matrimonio gay de hombre con hombre Cuba revolucionaria el país de más alto perfil moral en el comunismo del mundo porque cuando Golbacho traicionó el Kremlin que traicionó la cabeza del socialismo que era Rusia la traicionan y derrumbaron el Kremlin con todo destruido Golbacho traiciona al país y al mundo a la una ideología cuando eso pasó pequeño un país que se resistió hasta lo último fue Rumanía el presidente de Rumanía Seseco apellido Seseco no se rindió y entraron esas bandas de los criminales de la OTAN a matarlo bombardeándole con aviones y él logró raudo colarse por la frontera ahí mismo lo agarraron y lo mataron en la misma frontera hubo un caso de Alemania que Alemania estaba dividida en las dos corrientes el capitalismo y el socialismo el comunismo estaba Alemania Oriental Alemania Occidental el capitalismo la Alemania del capitalismo le encabezaba Berlín y del otro lado la pro-soviética cuando se cae el comunismo en el mundo Alemania derrumbe el muro había un muro que los separaba se cae el muro el muro de Berlín cuando el muro de Alemania cae los capitalistas y los socialistas compraron miles de cajas de cerveza para beber juntos y abrazarse ya somos hermanos de nuevo porque son un blanco un blanco que es una raza blanca pura que no tiene mezcla lo que les gusta es su jodón a los comunistas y a los capitalistas comían jodón se bebían la misma cerveza disfrutaban el fútbol eran iguales una simple ideología salió la ideología del cerebro ya se acabó ahí se abrazaba gente que tenía 40 y 50 años familia que no se veía por una ideología por ejemplo una reconciliación de Corea del Norte que es el país más radical del mundo la dictadura más recia del mundo es Corea del Norte y Corea del Sur que está narigoneada por Estados Unidos es proyank se unifica ahí no hay mucho problema son los dos chinitos hablan la misma lengua es la misma cultura comen lo mismo un problema ideológico eso puede pasar también con China continental y con Taiwán China nacionalista son los mismos chinos pequeños que se salieron huyendo de la Mao Zedong y se refugiaron ahí con Chan Cansei a la cabeza un general reaccionario y los Estados Unidos lo apoyan para hacer un país próspero para sacarle en cara a China ustedes fracasaban los capitalismos subiendo pero ahora China la reclama dice ustedes son una provincia mía vengan para acá buena tarde buena buena bien cuéntame 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 es para decirte que no estamos de acuerdo con el sindicato de educación no estamos de acuerdo porque nosotros tenemos que darle el gobierno que iba a darle clase a la escuela no hace tanta huega tiene uno cansado ya con tanta huega y tanto reclamo con 20 años y yo no reclamarlo al gobierno del PLD si quieren reclamarle a este gobierno estamos hablando ya este chinito que está ahí el carajo este va a desbaratar el sindicato de los profesores él tiene un plan para destruirlo él tiene una lista para cancelar 700 maestros y la primera vez que yo voy a estar en una posición reacia va a ser ahí porque yo estoy de acuerdo que destruyan el sindicato estoy de acuerdo porque traicionan a los niños coño y voltean le dieron la espalda al país ahí los maestros el sindicato de profesores le dio la espalda a los niños que hoy pelean cuerpo a cuerpo por una butaca y están en la calle por estos malditos que no apoyaron esos movimientos 20 años 20 años 20 años y no hizo nada y ahora es que este gobierno ahora es más maravilla es un hombre yo no estoy de acuerdo se hace presión a uno doña mire yo no estoy de acuerdo con usted pero en otras cosas si ellos usted dice que no hicieron nada ellos hicieron algo pues destruyeron la nación si usted lo destruyó usted hizo lo peor usted hizo lo destruyeron el país ¿eh? ¿quién quien acianizó el país? Danilo Medina Sánchez con la línea del halcón de la mano negra el criminal Gustavo Montalvo y Danilo ejecutando la línea de ese salvaje y Danilo a un pie de la justicia y nunca se solidarizó con el pequeño después que lo tiró al agua lo tiró al charco y se fue para España la DP la DP traicionó traicionó la clase magisterial y a los niños dominicanos que están en la calle lo traicionó la DP no fue ministro fueron ustedes porque ustedes coño tenían fuerza para impedir que dejaran a los niños en la calle van a ser charlatanes el mismo gremio de los médicos que yo he sido solidario toda la vida con ellos pero esta maldita dirección que tienen ahí ve que le están dando palo a los médicos y desde galletas las haitianas y se quedan y botean la cara no apoyan los médicos ese gremio del diablo bueno gracias amigo gracias doña ellos ven pequeños que están maltratándolas haitianos hoy se quedan muertos de la risa yo no he visto nunca un pronunciamiento de Juan de Oriol pidiendo respeto para la clase médica esa haitiana que fue y destruyó el hospital de San Cristóbal desnuda en cuero le dio galletas a los médicos a la mujer a todo el mundo rompió butaca a baño y acabó sale la embajada haitiana no es haitiana y no sale un funcionario dominicano a condenar esa baño uno tú te oído alguno de ellos así no así no podemos así no podemos con el apaya en contra pequeño el árbitro en contra pequeño de manera que pequeño Cruz y Miriam está en una línea clara defendiendo el patriotismo vive hay una nota de él donde le está pidiendo que el gobierno arreci con el tema de los traidores de los invasores de que dice el que el que emplea un haitiano indocumentado debe ir a la cárcel oye se ha radicalizado Cruz y Miriam y le apoyamos con todas las razones del mundo pónmelo ahí Dauri vamos a chequear a Cruz y Miriam a ver qué es lo que dice si están por ahí mira qué dice Cruz y Miriam exijamos que sean apresado y multado todo el que emplee la mano de la obra ilegal ahí está dale audio en cualquier haitiano te da una agresión física y no aparecen porque todos se parecen y están indocumentados y el que está indocumentado no existe en una sociedad entonces qué va a pasar aquí en poco tiempo lo que está pasando en Palestina es Israel eso qué va a pasar entonces eso toma tiempo de evitarlo y se puede evitar señor presidente con una sola aplicación con que el empleador que use un obrero indocumentado se le meta preso no importa quien sea no importa el nombre que tenga preso por enemigo de la patria y una multa de acuerdo al daño que haya hecho al país esa es la única forma por más que usted busque no es verdad que ni el muro ni cien mil guardias van a evitar eso bien ahí estaba Cruz y Minaya que no soy un hombre que defiende la salud de los pobres y la salud nacional sino que ahora ha reciado por el patriotismo porque realmente pequeño una cosa es llamar al diablo y otra vez el diablo está aquí ya pequeño el diablo está aquí y yo tengo mucho pesimismo porque los haitianos van insertados en los círculos de poder de político empresarial militar a todos los niveles y esa gente tiene planes de dar un golpe sorpresa y van a agarrar al país indefenso porque el pueblo está totalmente indefenso en los medios de comunicación oyendo chismes voceando cosas para que la gente se entretenga y no se ocupe de pensar en lo que tenemos por delante que es salvar la nación que se va a perder lo vamos a perder y lo vamos a perder de un grupo por diosero la peor miseria del mundo ahora mismo es Haití y Sierra Leona y de esa vaina un país que ha llegado a los niveles que hemos llegado que nos vengan a dirigir a maltratar a atropellar este tipo de gente no eso es grave pero es grave pequeño porque tenemos la empaia en contra totalmente en contra el empresariado en contra la prensa en contra todo el mundo todo el mundo a favor que ellos lo que quieren es su cuarto unirnos para vender más vamos a ver esta llamadita pequeña antes de ir a cambio hace rato que está insistiendo aquí buena tarde dime dime ellos se negaron yo lo vi yo vi ese video yo lo vi el video claro buena tarde buena tarde adelante doña yo vi ese video muy bien adelante muy bien y usted todo bien yo lo estoy escuchando un haitiano tiene más poder y más autoridad que los dominicanos aquí en cualquier sitio para mí el gobierno soltó el país en banda le dio le dio probabilidad a los haitianos entonces nosotros ¿a dónde que vamos a coger? bueno doña nosotros nosotros tenemos la suerte que estamos rodeados de agua para tirarnos al mar Caribe oye yo de aquí de este país no me voy mire ni que tenga que los malditos haitianos esos que no bueno porque nosotros no tenemos vamos a pedir auxilio con Rusia porque nosotros no nos podemos quedar aquí vamos a llamar Rusia mire doña el presidente que mataron en Haití lo mataron por un viajecito que dio a Rusia un viajecito que dio por ahí déjelo ahí yo no me meto en esos líos gracias doñita vamos al cambio director por favor todo lo martes en el tico viento los cristales son completamente gratis por la compra de tus monturas y los jueves son de doble sabor porque al comprar tus cristales la montura te sale completamente gratis así que dile adiós a esos lagrimeos y fuertes dolores de cabeza y visítanos en la sucursal más cercana de tu localidad disfruta de nuestra grandes oferta los martes y jueves como el que haría el último grito de la moda ciertas condiciones se aplican óptico viedo más que óptica bueno bien continuamos señores con versión transparente la gente está pasando tantas cosas den vivienda pequeño en la calle te voy a decir la calle yo la voy a pasar ahora para que la policía esté atenta de estos tipos de denuncias en vivienda en la calle Pedro Mil en la calle Pedro Mil Manzana 46 88 funciona dice edificio 5 en vivienda hay un carro abandonado ahí abajo de esos edificios pequeños óigalo bien señor general ahí está tiene un mes ahí ahí se meten los tecaticos de noche a sedia ablura gente que atracan ahí hasta amanecen eso es de ahí se ubican para desde el carro le salen atracando gente que van cruzando por ahí de sorpresa ese carro está abandonado hace un mes general que está ahí en vivienda tiene eso a mano para que si quiere hoy vayan y remorquen de ahí ese vehículo porque está haciendo mucho daño a esos habitantes ahí en vivienda de manera que vamos a decir la calle otra vez pequeño calle Pedro 1000 Pedro 1000 Manzana 46 88 edificio 5 de vivienda eso está ya eso está cerca de la policía ya pequeño hasta cerca de la policía bien así que míralo ahí el carro eso hay que resolver eso inmediatamente buena tarde buena con quien hablo con quien hablo adelante Miguel si vamos al aire Miguel Miguel buena tarde igualmente mi respeto Andú Andú con respecto a los haitianos que estaba usted hablando ahorita la cuestión de los haitianos es que mientras las autoridades los manden a recoger los haitianos para la calle entonces le quiten dinero para soltarlo un poco más adelante eso no procede así mira lo que está planteando Cruz Minian que se le ponga una multa de un millón de peso y apresar el empresario que hay empleos ilegales no haitianos de cualquier país indocumentado eso debiera estar en la reforma es un punto que el pueblo lo apoyaría pequeño pero de seguro que no hay un punto que dice que después de un extranjero le estaban 30 años de cárcel al revés la ley la mandan al revés porque ellos mandan una ley dura contra eso para entonces los ilegales no pueden venir a trabajar porque lo van a penalizar tiene que haber pero de otra manera no hay forma eso de que deportando eso es disparate son un muro legal que hay que hacerle que no tengan acceso a menos del 20% de los empleos no ellos los extranjeros porque hay que andan muchísimos chinos y colombianos y de todos venezolanos y de 20 mil sitios de manera que ese es el tema buena tarde gracias Andújar Andújar gracias yo estoy de acuerdo con esa ley con esa ley pero que se aplique de verdad por ejemplo Balaguer es que encontraba un vehículo un motor traficando con el teano le incautaban a mi me hicieron un cuento de un coronel que tienen llave llave hasta del propio Balaguer y Balaguer le fueron a hablar de eso y ya está en Metadón lo mandé a fundir el vehículo para allá lo encontraron lleno de haitianos no lo mandan para Metadón a fundirlo hasta que aquí dime buena adelante hermano con quien hablo buena tarde de donde me hablo adelante Cancino dime mira una señora tiene una haitiana trabajando en su casa que le roba 1500 dólares y 23 mil pesos dominicanos vamos a poner la denuncia a Romina de Romina nos mandan para Apre porque ahí no podían recibirla ¿para cuándo nos pusieron la cita? ¿para cuándo? para el 23 eso es diciéndole a ustedes citan de eso que en octubre está esa mujer vive en Higüe en un campo de Michi ya no la encuentran fuimos y le llevamos fuimos y le llevamos a la haitiana el papel que nos dieron a la fiscalía ¿qué es lo que le pediste la haitiana? se burló de ustedes firmó y ya se murió de la casa ya es lo que te digo ellos se van y ya resolvían su problema ya resolvieron ya no ya no ya no ya no la buscan más ese es el problema es que hay complicidad es que hay complicidad a todos los niveles no es solo judicial es a todos los niveles con el tema de entregar la cabeza de la nación en una bandeja a estos negros no importa que no es un tema porque sean negros sino porque la lucha es cruel contra ellos y nosotros porque hay una historia ahí de 15 batallas hay 400 años de guerra permanente y ellos quieren ahora desaparecerlo por miles de años no se aparezca el nombre de la República Dominicana y aquí hay bandidos funcionarios que tú lo ves que han descalabrado la bandera nacional los símbolos los patrios la cultura han acabado en cultura es desguabinando los símbolos del patriotismo de la nación ahí no hay de sentimiento ni de patria pero tú sabes lo que es absolutamente nada pequeño eso da pena da pena y se reelige cuatro años más ríjese una mujer que promovía el gurú en la fiesta del libro promoviendo para dónde va un maldito país así buena tarde buena buena tarde estamos en la rita final pequeño tengo dos llamadas que están insistiendo porque una de las dos tenemos que aquí está pequeño la llamada vamos a ver si la sacamos la de este lado entonces esta está insistiendo hace rato vamos a verla buena tarde buena dime oye lo que te voy a decir tú tendrás razón con los indocumentados pero los venezolanos ahora mismo tienen un problema serio número uno y número dos lo que son algunos 150 mil mientras que hay 7 millones de haitianos y los chinos vienen y toditos sigue hablando de la fiesta que tiene poder me le tumbaron la llamada después tú me sacaste hasta a mí me sacaron ese no es el problema ya tenemos la recta final pequeño bueno pues aquí tengo tres llamadas se van a quedar para mañana porque ya el tiempo es implacable por hoy hemos llegado al final pasenla bien hasta mañana si Dios quiere dominicanos buena y santa tarde